Esta sala ha sido su micromundo desde que tenía un mes de nacido. En el centro recibió sus primeros regalos, comenzó a balbucear sonidos y comió su primer puré. Adam llegó al servicio de terapia intensiva del Hospital Infantil de Bayamo con una bronquiolitis grave por la cual requirió ventilación por largo tiempo. En el proceso al pequeño se le detectó una disminución en el calibre de la tráquea que obstruía la vía aérea superior e impedía el correcto trabajo respiratorio. Por eso, a los dos meses se le practicó tracheotomía. Como estrategia del programa de atención materno infantil, estos niñitos, una vez que ya tienen un dispositivo, como es el caso del tracheótono, uno trata de observarlos aquí, por lo general hasta el año. Se mantienen porque necesitan mucho cuidado, necesitan aspiraciones. Al respirar directamente a través de la tráquea, Adam ha sido susceptible a la ocurrencia de infecciones del aparato respiratorio. Sin embargo, aquí se vela por su estabilidad, destinando para ello todos los recursos necesarios. Está el niño poniéndose en contacto con gérmenes altamente agresivos, gérmenes intrahospitalarios y ha necesitado de antimicrobianos de amplio espectro. Es decir, que él prácticamente ha recibido tratamientos de antibióticos extremadamente caros y no solamente un ciclo, un múltiple ciclo por esta situación. Ha tenido muy buenas atenciones y gracias a todos estos médicos mi niño está con vida en este momento. Los especialistas han esperado un tiempo de madurez en el niño y mejor estado inmunológico para estudiarlo, con la posibilidad de un tratamiento quirúrgico que le permita recuperar la afonación. Adam, ya con 11 meses en el infantil de Bayamo, llegó siendo un bebé y aquí cumplió su primer añito, celebrado por la familia, los trabajadores de la sala y de la empresa de pan y dulce en Granma. Todos en función de su bienestar. En Gran Macatiusca, León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.